Hola, ¿cómo andan? Es tremendo lo metódica que es. Señora viva. ¿Por qué no lo muestran? ¿Qué son tus planos hoy, señora Walker? ¿Por qué no lo muestran? Todos en un día. Bueno, todos. No. Le maneja el día. ¡Ay, qué bon! Ay, mi parte favorita se viene ahora. Te amo, Suran Probablemente ni siquiera es Suran esta, pero no importa Se empiezan las viejas con cara de ojito Amo porque ella habla re enamorada Tipo, re Como que se mete, se embala, no deja de hablar Y la otra, la otra que Cada vez que le habla de Lister está tipo Lister, es interesante La mujer, tipo la mira con una cara Como diciendo, eh, eh Lister, eh Amo, ella habla con el chabón sobre negocios Cosa que no hacen Las mujeres en esa época no hacían Y la mujer del chabón está como ¿Qué le habla? Esta lesbiana Está en todas las conversaciones Encima, la amo, la amo, te amo Lister Hoy no, la boba La boba, la que ahora anda llorando Por los rincones, la fucking boba De Mariana, Dios mío Hija de puta esta mina Tipo, claro Si la otra estaba sola y triste O casada con un chabón Todo bien Ahora Está con una persona Que quiere, que la quiere de verdad Que es una mujer Y ya está tipo Ay, ay, ay No, ataque de pánico Porque me dejó mi amor Fuiste vos la que se cagó primero, Mariana Así que ahora rajá No, no vayas Se calentó Se calentó Uh, la cortó de raíz, eh Uh, le cortó el rostro Bien, Anlister Así se hace Ay, no lo entiendo Me parece muy repentino Las reacciones de esta mina Demasiado repentina Me parece medio estúpido Tipo, ese conflicto No, no Tiene sentido Igual esta la va a cagar La va a cagar en algún momento Con Mariana La va a tener enfrente Va a andarle llorisqueando Y chao, cagó Ay, Ann Walker Qué tierna que sos Qué pasa Ya no veo mucho Mucho amor ahí Qué onda Qué pasa Tiene cara de ojete Qué pasa Qué pasa Basta, Mariana Basta Mariana, basta Cortá a la vieja Dejá de llorar Hacé tu vida, Mariana Hijo de puta Matá a la piña Anda a matá a la piña Hijo de puta Tenía una pinta asqueroso El hijo de puta Se notaba No eres malo Qué pelotudo también Otra mamá Que mató este Uy, Dios Lo mató Sí, hizo algo Lo mató Bueno, muy bien Cómo se sienta esta La amo Miren cómo se sienta Es impresionante Tipo, me chupo un huevo Y la mitad del otro Dice Uy, Dios ¿Qué te importa? ¿Cómo se lo dice Adelante de ella? Tipo, es un chiste ¿Acaso? Horrible Señora, horrible Está vieja, boludo Todas las viejas Son una cagada En esta serie Una vieja buena La tía Nada más Ay, cómo la mira Dios mío La mira Como diciendo Te amo, Anlister Sos el amor De mi vida Y Ann No la deja hablar Tipo, como No sé Le están hablando a ella O sea, tiene que hablar ella Y le habla encima Anlister Tipo, qué onda No es tarada Siempre la tratan de tarada Eso me saca de quicio Basta de tratarla de tarada Boludo, no es tarabar La re inteligente Sexo Es lo más, Anlister Ay, mi querida Ay, mi querida Mi querida Le dice Si me acordes a vos Me vas a acordar de Karol Señora Que tañosa su vida Ya está celosa Ya le agarra Y se lo ciego Se lo ciego Se la tiró Sí Sí No te dio ni bola Vagilamos Te amo Te hagas en cualquiera Anl Pobre Anl Ay, Mariana Esta puta que lo parido Ay, little friend Se casó, imbécil Little friend Tu culo Sí, para que la engañe La puta madre, viejo Vamos, papá Vamos Este está estando a cabo Dicen Esta gente desaparece Gente La otra está ahí metida No entiendo un pedo De lo que pasa Pero ya se mantiene al margen Calladita Te ve más bonita Se está pegando un embole Ya Que no para hablar de negocios Basta, hermana Embole Ay, la cara La cara La cara de Ann Ann Walker Dios Quiere morir ¿Qué mierda te escribe Esa marrana? ¿Qué te escribe? Al lado del fuego Para quemar la evidencia ¿Qué te escribe? ¿Qué te escribe? Sí, pero no lo hizo Así que se vaya a cagar Amo ese recurso De que ella le hable a la cámara Porque es como Es como esas lugares Esas series O novelas En las que hablan solos Y decís No tiene sentido Que esté hablando solo Bueno, acá Hacen eso De que le hable a la cámara Y la dibujan un poco mejor Con el hablar solo Y que puedas leer Sus pensamientos Digamos Te los dice directamente Es buenísimo Ojo con lo que escribís Ojito, eh Ojito No, fuck it, ¿qué? Bueno, no le contesto A Mariana ¿Qué onda? Ay, Dios Escribe re difícil Va esta señora ¿Qué está diciendo? ¿Le contesto o no le contesta? A la marrana No le contestes A la marrana ¡Ay, qué divina! Nada La otra pelotuda Es el problema O no Ann Decilo Ay, sí Hace tú Para que la otra Esté contenta Para que la otra Ay, ay Diga cosas buenas La valide Déjame joder Ay Dios Me quiero enojar Un poco con ella Me quiero enojar Pero no puedo Porque las amo Y necesito que te juntas No sé si la está bañando Porque ahí No sé Ni se bañan así En esa época No sé Con un mantito Pero le hace masaje Pero la besa Y no sé qué pensar No sé qué hacer Mariana Mariana Marrana La puta madre Está re moderna La Ann Walker Ese pelo Ay, Dios Está muy privado Que le esté haciendo masajes Yo ya ni escucho lo que habla No para de hablar ¿Qué me importa? Está masajeándole la espalda Desnuda Me muera Ay, la besa de vuelta Ay, Dios Sí, esperemos Que puedas confiar en ella Rezando Todas rezando Por vos Pero toda No da nombres A la marrana Necesito que se besen Por lo menos una vez En el capítulo No es cada capítulo Para yo seguir Con esperanzas Y que mi semana Sea mejor Necesito Algo Denme Algo Me encanta Que también aparecen Todos estos avances Tipo Del mundo Tipo tecnológicos Y todas estas cosas Se está fijando ya A ver si le mató Al tío también ¿Cuándo se hizo Un violento Un imbécil Este chabón Era un pibe Re bonito Re bonito Y de golpe Es un hijo de puta Un asesino Tipo ¿Qué onda? No se entiende Como muy repentino Entonces Entonces No vieron nada Le dijo como que nada Que se encerraron ahí Se escondieron Nada más Pero no lo que vio Oh sí Oh sí No Lo vio Se lo dijo Y están casadas Sí Dale bola Dale bola ¿Qué? ¿Qué? No Lo de Mariana Si buenos días Con Mariana Me voy a pegar un tiro Oh Oh Anda con ella Anda con ella Decís Bueno yo te acompaño A ver cómo está tu amiguita Joder puta Pánico 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 No Anda pero yo voy con vos Porque ya sabemos lo que va a pasar Bueno Por lo menos le está diciendo la verdad Por ahora Pero Se viene la noche No te voy a decir Andá Andá Porque es recondescendiente La reconferencia No Sí Estamos en la misma Tía Ay la amo La amo No ves que lo más Lo mismo me pregunto Lo mismo me pregunto No la cagues No la cagues Mirá 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 que me la creo No me la vas creer Las amo Las amo Pero tengo miedo a esta mujer Dios mío Y si Ella está muy tranquila Pero porque ahora No la tiene cara a cara Cuando la tengas Face to face Ahí Ahí te quiero ver Si la otra Se te tira encima Te quiere dar un beso Si no te caes Rendida a tus pies And Eso quiero ver Porque ahora Por cartita Re fácil Decir No 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 Yo amo a Mi walker Y yo qué sé cuánto Y yo no me importa Le voy a dejar las cosas claras Ahora cuando la tengas Face to face Ay Dios Qué terror Estamos todos igual que vos Andá El mismo mood Cagadísima A ver qué hace esta mujer Ay sí Ay sí Dios Esto me da vida Dios mío Mi mamá me dio la vida Y han ganas de vivirla Sí, sí Para enrostarte en la cara Y Lister me eligió a mí Bitch Ay no Tiene terror que la abandone Ay no, no, no No me hagas esto Vale Le dijo I love you Mientras yo estaba Diciendo por favor Le está pidiendo por favor Que vuelva Y se lo dijo Redolida Como diciendo Tal vez no volvés ¿Entendés? Qué horrible Yo sentiría lo mismo Siento lo mismo Va a volver Pero siento el terror El terror Por esta Mariana del orto Marrana Quiero escuchar cuando le dice I love you Porque nunca le dice I love you Come back I love you Ay Dios Lo siente Soy love you Está llorando Tiene mucho miedo Pobre Y la otra también está asustada De ella misma Qué horrible De ella misma y la situación Acá tenemos el paralelismo Del primer capítulo En el que ella la ve llegar Y ahora la está viendo irse Espero que no por mucho Ay acá está la Marrana Puta madre Que la parió Y ahora está viendo Llegar a Dan Ay Dios Yo quiero morir Yo no sé Para qué me engancho Con las cosas Agradezcamos que no sé No es un chabón Porque ahí sería Lecatón Me necesitaría muy enojada Ahora estoy enojada Porque no me la banco esta Porque me gusta con la otra Pero bueno Pero bueno Imagínense Si Mariana sería Mariano Me muero La dejo de ver Prendo fuego todo Igual Lister No le daría pelota Pero bueno Igual al mar Esto va a terminar De mal La mesa preparada Para las dos Esta vive con el marido Y consigue una cita Así La mesa para las dos Todo bien Pero esta Esta boluda vive También Con su Me esposa Y no comen Comen con toda la familia Nunca comen solitas así Ah pero va a comer solita así Con esta pelotuda De la Marrana Jame hinchada Ahí la ve escribiendo En su cuadernillo Ay ya la miró De arriba abajo Se puso un vestido No 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 Yo estoy sufriendo Pasa algo Ay me Tengo que respirar Ojo con lo que haces Un besito Un abracito Todo bien Pero más allá ¿Qué querés que haga? Explícame Ay le iba a decir ¿Qué? Ay Dios Me saca de quicio Claro Anda a cagar Sí Cuidado eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Ay Dios Yo me lo odio Ay la pojadía La odio La odio La odio ¿Por qué? ¿Sabe? ¿Qué sabe? Que se pone a llorar Tipo Ay no Vos me hiciste esto ¿Qué te hizo? Si vos te fuiste a casar Con un pelotudo Idiota Porque no te la bancás No te la bancás Pelotuda Ay la odio La odio Ay Dios Le hace la psicológica Vos te destruiste sola Estúpida Ay yo sabía que esto Le iba a hacer mal Al Easter Está la música No la beses Por favor No hagas nada Ay Dios Pero jugó con su cabeza Jugó con su cabeza Ahora la odio Por Dios Qué odio Que le tengo Qué bronca Qué bronca Estoy muy enojada Muy enojada Muy enojada Porque es obvio Que esta pelotuda Le iba a andar Tirando cosas Y Anne las iba a escuchar Y le iban a empezar A jugar en su mente Tipo No estás enamorada De ella siquiera Y vos andas a cagar No estás enamorada De tu marido tampoco Sabes Y estás casada Pelotuda Y andas diciéndole Que la otra te hizo esto Que la otra te hizo lo otro Que es su culpa No, no, no Tengo una bronca Que no te puedo explicar Tipo La odio a esta mujer La odio Perdón a la actriz Pobre La odio Marrana Odio a Marrana Basta Se acabó Me tiene harta O sea No puede ser Y esto se va a poner Todo peor O sea El capítulo que viene Ella me va a tener que fumar Anne dos noches En la casa de esta pelotuda Que andas a ver lo que pasa Y la otra pobre Anne Walker Llorando por los rincones Porque la va a lastimar La va a lastimar Me da una bronca Dios Qué bronca Que me da Ay Dios Nada tiene sentido Ya no sé ni qué decir Porque nada tiene sentido ¿Para qué? Estás con una mina Si después te vas a casar Con un chabón Por el que dirán Y por el que la época Y bla 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 Pero te jode Que la otra haya rehecho su vida Jodete Jodete ¿Sabes lo que pasa? Miss Walker Se la jugó Y ante todo lo que decían Y toda la familia en contra Se la jugó Y se la jugó por Anne Y se casó Por amor Porque el ama Y vos No tuviste los ovarios necesarios Y te venís a enojar Con Anne Lister Y con Anne Walker Que la tratás mal Hablas mal de ella Cuando es una re buena persona Deja de puta Entonces Si vos No tuviste ovarios Momita Jodiste Jodiste El trine de Anne Lister Pasa una sola vez en la vida Te lo perdiste So sorry Estoy agitada Estoy agitada Tipo estoy Ay Harta Harta esta mujer Encima es el tercer capítulo O sea Me la van a hacer parir Hasta cinco capítulos más faltan Mínimo Ah Dios mío ¿Por qué? Ya me agarra la verborragia Cuando me pongo así Enojada Nerviosa Me agarra la verborragia Tipo El capítulo estuvo bastante tranquilo Y de golpe Pum Explota Para que quieras ver en el cuarto Y quieras matar a Marrana Se acabó Gracias por haber visto el video hasta acá Quédense Porque se viene El cuarto capítulo La semana que viene Ya no puedo hablar Y me van a tener Alas puteadas Tipo A más no poder Así que Prepárense Les mando un besito Y nos vemos La semana que viene Con más reacciones De Gente Magic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!